hola truckers bienvenidos a un nuevo vídeo de mexican trucking nos da mucho gusto que estén por acá y pues en esta ocasión traemos un súper pero súper mod de verdad está es una chulada verdad alfonso si la verdad está muy muy bien estuvimos este checando lo y tiene demasiadas modificaciones casi nos aventamos como una hora checando todo eso en cuanto lo que es este el camión y hasta lo que es todo el interior o sea toda la parte de afuera y el interior los skins todos todos los detallitos la verdad está muy 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 completo este mode tiene la verdad es muchas variaciones si la verdad es que es uno de los peterville más más completos bueno ya trajimos uno no digo si es digo un frey liner perdón perdón un frey liner yo creo que es uno de los más completos que hemos traído al canal y que creo que muchos no lo habían como volteado a ver y este y la verdad es que si está súper bien está muy completo por eso nosotros lo manejamos como super mod está muy bien el tractocamión la verdad es que tiene muchas variaciones muchos accesorios y está súper padrísimo es un frey liner en este cuando ustedes lo checan en los diagnósticos les va a aparecer como frey shaker classic xl 58 pulgadas flat roof bueno yo traigo el de 58 pulgadas ojo hay cuatro variaciones y alfonso trae otra variación el chasis es de 8 por 6 bueno yo lo traigo de 8 por 6 en la posición del volantes a la izquierda la potencia es de 605 caballos de fuerza que es la que yo traigo pero hay otras variaciones el par de motores de 2 punto de 2750 y la caja de cambio de 18 velocidades con retarder y el depósito de 1136 aunque también tiene muchas variaciones para el tanque para el depósito la verdad es que está no tremendo tremendo nosotros le 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 pusimos un pack de llantas y este que también las vamos a incluir bueno todo esto viene en el en steam el camión pues no viene en este medio del camión si es por separado y vamos a dejar el link en la descripción pues muy bien estoy viendo que es el classic xl pero sí como dices se llama de otra forma pero por aquello de las marcas le pusieron aquí otra marca y pues la verdad lo hacen por aquello de lo de que no vaya a ser como un gol no como un este un anuncio pues del camión y en algunos ya lo había visto en algunos de hecho hay un mod en donde te convierte todas las marcas así por otras por si tú vas a transmitir o algo no tengas problemas de eso no que que vayan a decir pues es que no puedes anunciar esta marca o algo o algo por el estilo pero bueno ya ya pertenece al al simulador o sea realmente pues si si lo puedes usar digo si es un vídeo de la marca anunciando un camión y real pues bueno ahí sí quién sabe no tal vez si se pueda tener aunque en reacciones realmente no hay tanto problema pues bueno vamos a salir de calispel y vamos a irnos hasta some point y de ahí nos vamos a ir a o eur de alén aquí en en montana y pues bueno vamos a llevar un cilindro que es un cilindro de no te les digo es un silo de almacenamiento pues bueno es un cilindro y este de 27 toneladas así que pues bueno vamos a darle ok vamos a darle a la rodada a ver espérenme que ya apreté otra cosa ahora sí el motor se oye súper bien el freno de motor todo le funciona los espejos platícales de los espejos ok los espejos trae una opción donde dice alta resolución y normal nosotros pusimos la de alta resolución y la verdad se ven muy bien y pues todo el interior y está les voy a ir mostrando para que vean todo lo que todo lo que se le puso la verdad que viene muy muy completo nos tardamos demasiado la verdad en tratar de ver este que ponerle y tratar de ver todo lo que traía porque si trae muchas cosas trae muchas variaciones en la parrilla en las palancas de velocidad y también trae unas pantallas trae unas pantallitas que también se pueden hacer como gps que trae una pantalla en la parte superior derecha del parabrisas y la verdad es que está súper pero súper 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 fregoncí sismo la verdad ese es otro súper mod que les traemos realmente estuvimos haciendo una búsqueda exhaustiva para para encontrar otros súper súper mod y pues la verdad nos encontramos con este que la verdad después del peterville este que trajimos de súper mod la verdad es que este le sigue este le sigue hoy ya me perdí me perdí tanto pero empezó a llover tuve que activar empezó a llover en el juego a ti no te está lloviendo no empezó a llover no sé por qué es que aquí donde estoy a la vuelta y no me deja pasar nadie mira gracias harás tenía que ser el colega porque si no no me dejan pasar nosotros no 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 bueno te espero aquí en el semáforo si es que crees que el gps no me marca lo rojo en de para donde tengo que ir no sé por qué ya está ya me tocó el alto no ya me tocó el alto ahí está ya ya estoy viendo acá pues sí la verdad es que tiene muchísimas variaciones muchas muchas en la parrilla no sé si ya mostrarse el tractocamión que traigo yo estaba como más achaparrado y el que trae alfonso pues bueno ya viene más completos como en el camión tradicional 20 me estoy pegando este tipo yo que sé que no había nadie adelante ahora ya se me quiere aventar para atrás ya se enojó y es que también no lo veo y es que no se ve estando aquí no lo veía y un pedacito se ve nubladón pero no me está cayendo un aguacirazo a lo mejor ahorita que avance porque aquí el semáforo está eterno ahora sí los semáforos ya los dejaron más tiempo más ahora sí yo creo que la petición que tanto estábamos solicitando por fin este va a dar la vuelta para donde pues yo ya me seguí una pena cuate como decía chabelo con la pena cuate no le puedo hacer como chabelo porque me va a salir horrible hay gente que se lo imita re bien no hay sí 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 no pero yo no yo si de plano a eso no le hago yo soy trailero así que no soy no soy cómico no yo de cómico si me muero de hambre si de por sí por detrás de trailero también ahí está el ahí está vencilla estoy muy bien el freno de motor vámonos si el freno de motor se ve padrísimo ahora no es que es que en sí él el cómo se llama el camión está completísimo ahora sí ya me está viviendo si le quitan la lluvia no se volverá activar no sé ahorita lo checo nada más deja que llegue aquí al semáforo ya llegamos aquí al semáforo estamos siendo el camión hoy no se frena no se hace no estoy echando para atrás cuidado ok a ver vamos a ver si podemos quitar la lluvia vamos a hacer aquí unos unos movimientos unos super movimientos saben no veo la lluvia allá ya la vía la vida y si quieres en el juego cambia la quita es lo que se vuelve activa bueno pues aquí están los interiores lo estoy mostrando al nuevo y estrellar la verdad está muy bien y traigo ahí con fútbol estoy viendo el partido de él quien de quien pues es que es un partido que están pasando por la verdad no sé ni quiénes son quién será quién será a ver que nos digan los no digo aquí les gustaría ver no es que si digo equipo se empieza el relato te van a linchar si dices un equipo lo que es hablar de fútbol y de religión hombre a cada uno peleado sino y de política por eso en este canal no hablamos nada de eso más que de puros camiones no la otra vez estábamos platicando de algo no de los platillos voladores uy de eso también nombre no y eso es meterse en problemas ahí no con quién con los extraterrestres sí así nos pueden venir a decir ahora sale un trocker no hay a mí ya me apreciaron cállense oye sí sí sírvelo del sensor de la lluvia ya se apagó en automático el limpiador mira ahorita que estoy viendo este restaurante que dice texas ya van a sacar el mapa de texas de así ya lo están anunciando ya casi ya casi está listo ya casi ya urge ella va a estar súper bien porque éste no se llama porque va a ser puro desierto puro desierto y pura montaña y deseo no vi pero ya al poner tejas este está pegado con la frontera o de méxico o estoy mal más o menos más o menos pues se supone que texas pertenecía a méxico sí ya me pasé qué cambios este irán a hacer en el pasar el semáforo no veo que venga qué cambios irán a hacer para el mapa de méxico con ese mapa claramente pues no sé no creo que vaya a haber muchos cambios aunque realmente nada más es la frontera nada más yo creo un paso para la frontera quién sabe si les afecte porque ya ves que hay un tramo en donde tú llegas a la frontera y está hecho un buen tramo para poder pasar a estados unidos quién sabe pues les vaya a afectar o a la mejor dejan el mismo mismo este la misma entrada de siempre y ya nada más unen los caminos hacia texas texas y no has visto la fecha de lanzamiento todavía no todavía no todavía no pero ya ya están ahí lo pusieron cuando sacaron montana no sé si viste el anuncio este estaba el anuncio cuando iban a sacar montana y a un lado decía también el de texas pero no decía la fecha hay que estar checando el blog de ss si alguien sabe trocas si alguien tienen por ahí el dato comentarán y ya ver qué para cuando no para estar ahí atentos la verdad es este de montana está bonito sí pero como que no sé como que algo le falta el mapa no es que hay que recorrerlo más bien todo para ver qué tal pues sí oye pero el de texas ya tenía rato no que lo habían anunciado y creo que lo anunciaron el primero que el de montana no yo recuerdo no sé o estoy mal pues sí lo anunciaron no sé porque lo han retrasado tanto y muy muy rápido no vas bien lo que pasa es que yo llevo distancia yo llevo una distancia como de unos que serás 100 metros más o menos 50 metros los 50 no creo que sí pues bueno comentándoles un poco más del de este de este mod trae unas variaciones en los espejos también que incluyen unos unos como focos no se frena se frena voy para atrás voy para atrás ok ya estoy casi atrás de ti pero me creo que estoy metiendo mala velocidad pero tienes que hacerte muy para atrás pues poquito porque no pueden pasarlos de allá es que no hay ahí 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 pues es que no se pasan no sé si mira vamos a hacer una cosa también no le quiero no le quiero pegar al de atrás a ver ya vamos a no vamos a pasarnos y nos abrimos aquí de este lado porque mira no se pasan no se pasan a ver pásense si te pasaste no y a ver vamos a abrirnos a ver si pues es que ya síguete ya síguete mejor que se ha de haber quedado atorado si ahí se quedó no sé por qué se quedó ahí pero a las palancas de velocidades así están bien bien fregón hacer muy bien hechicitas no es que la verdad está está muy bien te digo que a nivel del el peterville el peterville del sí del peterville la verdad es que ese es el que le sigue ahí tengo que entrar a la estación de pesaje qué bueno porque le voy a bajar un poquito ahora hoy muy fuerte el motor no nos vamos a escuchar eso sí el motor si bien bastante poderoso oye pero fíjate esta esta versión del classic xl ya estaba para la 1.44 pero como que metieron le metieron cosas nuevas como que se diseñaron algunas cosas y quedó muy bien más aparte las que venían ya y quedó muy muy bien porque de hecho hasta dice cuando tú escoges el el accesorio que vienen los normales de la versión anterior y dice new y la versión que es una nueva versión si hay aquí donde es donde es no sé pues también yo me voy a meter es aquí es que también cambiamos lo que son las señalizaciones no estoy al revés estoy al revés y no te la marca aún así no no me la marca entonces dirá si quieres yo voy a entrar por acá bueno que a mí no me la marcó en que entrarán no me déjame ver pues si no regresa te por acá mira si no me aquí me voy a aquí le voy a dar la vuelta entonces a ver espérame porque si no aquí me voy a dar lo que me voy a estrellar contigo yo aquí aquí le voy a dar la vuelta nada más para que venías para acá no 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 aparte yo coloqué los dos este espejos del cofre y no tuve una carga de fps es por eso y con otros camiones y me pasa luego y no me la marca que raro es que es acá adentro no pues es ahí la pues es que no sé ni dónde es pues si no ya pasa tela es que no sé no sé dónde es no si es aquí si es aquí pero no no me la marca ni modo con la pena vámonos espérame le voy a bajar tantito al volumen voy a aprovechar porque la verdad es que lo oigo muy fuerte y déjame checar algo rápido también pero la verdad es que si el skin está súper bien está súper bien 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 hechecito la verdad es que dijo les yo siento que hay ciertos ciertos creadores de mods que si se están rifando pero bastante bastante bien y esperamos que les guste este mod porque si está súper genial ya estás ya está sí pues ya este sí si lo bajan les vamos a dejar el link ahí van a ver todos los cambios que que tiene la verdad está muy completo pero muy muy completo y aparte lo que estábamos viendo es que el tipo de texturas que le pusieron ya no se ven como las texturas de antes no que se veía como de tipo caricatura si no 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 yo el que le puse se ve muy como como recién este pulido así se ve súper bien está bien bien padre la verdad también trae luz en la parte inferior del camión le puedes poner una luz león o led no led más bien no león que éste le da otro otro toque cuando va en la noche no la verdad es que está súper bien también la parte superior donde está el radio no me puedes cambiar a dos radios y como ya les había comentado lo que es el panel el panel frontal pues se lo puedes cambiar también le puedes quitar él la textura que tiene de madera y se la puedes modificar para que quede a tu gusto yo le puse una de carbono se ve muy bien yo qué crees que yo le puse una gris así como la verdad está está muy 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 pero muy bien si aparte otra cosa para la reversa trae también una luz como una tira de luz se podría decir cuando echas en reversa pues se alumbra ahí está muy muy bastante fuerte si ahorita se las muestro bien en la parte de aquí atrás es que no se alcanza a ver pero ahí está es la tirita esa que que se ve ahí en la parte de atrás y cuando se echa uno en reversa pues este lógicamente se prende y pues logras ver bien y de frente también la traigo en la parte de enfrente es esa tira que viene ahí y aparte trae también trae las modificaciones de las licencias para ponerle las placas de diferentes placas pero si les decimos nos aventamos como una hora de todas las modificaciones que hay y yo creo que más o sea nos tardamos una hora poniéndole las cosas que íbamos encontrando y que íbamos viendo las variaciones pero créanme que es mucho lo que tiene mucho 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 lo que tiene lo mejor es que trae el partido de fútbol ahí sí verdad y cómo van perdiendo pues van como 0-0 porque él se ven como congelados pero como que tienen frío entonces ya no quisieron jugar es el partido de a gangueo contra este yo creo que están en broelandia jugando porque se quedó congelado saludos a todos los de chingna guapan donde donde hacen las esferas las esferas y navideñas si también hay aguas ternales ahí está muy bonito hay un montón de cosas que ver ahí hay una cascada también está muy padre y hay una iglesia que tiene una virgen enorme y si lo llegaste a ver si se ve la gente se ve chiquita cuando se para y así no está muy bonito y ese es donde donde nació ahí este capulina a poco sí capulina de chingna guapan fíjate no sabía si no me equivoco si yo me acuerdo que sí porque nosotros teníamos una una un familiar que vivían ahí tenían familia y completa y nos habían dicho vamos a la casa de capulina vamos a la casa de capulina y es sí 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 pues espero que estés bien porque si no va a venir su hijo y te va o su nieto no sé quién está con un canal no sé si has visto su canal no de de capulina no de su nieto de su nieto sí 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 no lo llegué a ver hace unos días hace como un par de días lo vi y si estaba sacando donde donde vivía donde vivían y todo el buen capulina sí un gran cómico mexicano para los que nos ven de otros países un cómico muy famoso y estamos hablando que era de la época de gómez bolaños el chavo del ocho la verdad es que no yo creo que era antes no ajá era antes era antes de gómez bolaños salía con viruta si salía con otro pero ellos hicieron películas desde utali ya tiene y ellos empezaron con el cine con el buen cine mexicano hoy te que dijiste espero que nos vean de un país que dijiste estaba viendo las estadísticas el segundo el segundo país que nos ve es este colombia así saludos a colombia saludos a todo toda la gente de colombia que nos ve muchas gracias las estadísticas ahí sí pues tienen aquí abajo que nos comenten otro que es de dónde nos están viendo y este para mandarle saludos para mandarle saludos en el siguiente vídeo mándenos este de dónde nos están viendo porque la verdad para nosotros es muy importante saber de dónde nos están viendo muchas veces las estadísticas que nos que nos dan también youtube como que les hace falta no como que no lo siento tan robusto no sé si sea porque estamos comenzando el canal pero es la verdad pues si no nos nos gustaría saber que nos dejen su nombre y los saludos saludamos en el siguiente vídeo no es lo que estaba viendo te digo que este que vi que es colombia y yo creo que también gente del salvador eeuu eeuu y ya pues son va bajando nada con otros países no recuerdo bien ahorita pero pero sí pues qué padre no qué padre que la verdad de este todo esto los vídeos este las comunicaciones que haya actualmente pues ya nos nos unan con con muchos países no sé la verdad es que eso es increíble yo me acuerdo cuando utilizamos el msn d de cómo se llama hay que era el messenger el messenger de msn no se huya para mí era algo increíble decía yo cómo es posible y ahora no y ahora es como si lo tuvieras a un lado a la persona puedes hacer videollamadas puedes contactar con ellos hablar con ellos compartir muchas cosas la verdad es que el internet la verdad vino vino a romper todas esas barreras de de comunicación y qué bueno que bueno porque realmente pues conoces gente de otros lados conoces ciudades conoces lugares por medio de videos en youtube este que comparte mucha gente y la verdad es que comparte mucha gente y la verdad es que está está súper genial y no nada más lugares sino tradiciones música todo todo lo lo del país no de otro país sí todas sus raíces historias fíjate la otra vez yo estaba viendo una historia de de los alemanes este de cuando fue la guerra mundial este que yo no sabía yo no sabía y son cosas que realmente como que van descubriendo sí y poco a poco lo van este destacando te quedaste en el semáforo o no ahí vienes sí, sí, me lo pasé, me lo tuve que pasar lo pasaste de verdad sí, pero no venía coche ok sí, pues son muchas cosas de hecho hay mucha gente que aprende a guisar o hacer este platillos típicos de otros de otros este países por los tutoriales que hay también ¿no? sí pues qué padre la verdad es que está súper bien y aparte pues todo esto ¿no? de la tecnología que están utilizando para simuladores ya puedes contactar con la gente no, la verdad es que está está muy bien se han roto muchas muchas barreras de con la tecnología y nos han unido un poco más ¿no? como seres humanos sí aunque hay gente que obviamente pues lo utiliza para otras cosas que no deben de ser sí, pues eso siempre va a ser ¿no? siempre va a haber alguien que lo va a utilizar para perjudicar en lugar de de ayudar de apoyar y de ayudarse sí pues bueno toquers esperemos que les esté gustando el video el video la verdad es que este mod está súper genial les va a encantar de verdad les va a encantar y también los invitamos a que también vean el video del autobús de Mercedes-Benz Travego es un autobús de pasajeros también es un mod completo es un supermod también traemos tenemos otro video también de Peter Bill también que también lo pueden checar ahí en el canal y la verdad es que estamos trayendo mods pues que sean más completos ¿no? que no sean tan escuetos que tengan que sean robustos para que ustedes los aprovechen y le y cuando quieran volver a entrar con este mod pues bueno ahora ya le voy a modificar esto ahora ya le voy a poner así ahora ya le voy a poner esto para que los vayan disfrutando que sea un disfrute completo ¿no? sí 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 pues tiene tantas modificaciones que puedes usarlo de diferentes formas con diferentes tipos de motores diferentes tipos de velocidades este trae un retardador nada más que no lo activé ajá se me pasó a activarlo porque se puede se puede ir manejando con retardador también que es casi casi como si fuera a meter el freno de motor pero lo que te va haciendo es que te va bajando la velocidad del para pues sin ruido pues como que va deteniendo un poco al camión ajá y no no se escucha el ruido del freno de motor pero pues yo creo que todo el mundo quiere oír el ruido del freno de motor sí como que es clásico ¿no? y más en estos tractocamiones que son una chulada los tractocamiones americanos ahí hay que abrirse porque el policía está muy afuera ¿qué onda? casi me lo llevo es que hubo un accidente aquí ¿no? por eso sí pero casi me llevo al policía no inventes abrir la puerta y casi me lo llevo sí déjame tocarle a este para que para que tenga cuidado pero es que se tiene que abrir desde acá sí pero no inventes ¿qué onda con el policía? ni siquiera espejió para poderse bajar o sea ahí se aventó y casi me lo llevo ¿eh? fíjate que sí se han llevado a gente así ¿eh? en la carretera que se paran así y se ponen muy a la orilla ¿se los llevan? se los llevan sí he visto varios videos hace poco pues hace unos días un trailero se llevó una creo que era una familia que estaban parados en el acotamiento no sé qué estaba haciendo el trailero en el acotamiento pero pues se los llevó se los llevó hubo muertos y todo estuvo muy fuerte y está el video y todo y la verdad es que no 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 es que ahí tú también tienes que saber dónde te tienes que parar parar muy adentro del acotamiento pues de moda aunque invadas la banqueta si no hay espacio pues por seguridad ¿no? pues sí pero bueno es que sí oye están súper bien les comento también que traemos les vamos a dejar un mod de los rines porque también pues bueno yo le puse los rines del mismo color del tractocamión y está súper bien a mí me gustó me gustó muchísimo muchísimo la verdad es que se ve muy bien el tractocamión se ve muy tuneado y a mí me me gustó muchísimo la verdad es que es otro super moto bien completo bien bien completo y lo bueno es que no fue de la misma marca de Peterbilt sino que ahora fue un Freightliner y este y sí la verdad es que está es una chulada 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 una chulada chulada ¿hay otros semáforos y verdad? sí aquí están cuando los semáforos ahí está el Siga vámonos 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 vamos a mi cuarta me bajé mal de velocidad aquí sí me bajé mal de velocidad ahí está estamos pasando sí dime dime se oye muy muy padre ahorita me me equivoqué de velocidad y se oye muy padre cómo se ahoga de que me cambié a primera en lugar de de quinta pensé que era quinta y no sí y eso no lo traía eso de que se ahoga así sí no no lo no lo traía yo traigo yo traigo el N14 de motor de Lincoln Cooler la verdad suena muy bien ¿tú también lo traes? sí sí pues fue el que me recomendaste que le montaran sí se oye muy bien el freno y todo de motor sí pues bueno ya llegamos a Coeur de Alain y nada más déjame ver dónde nos vamos a dónde a dónde vamos a llegar porque ya no ya no supe dónde era entramos aquí si es aquí sí entramos aquí en este aquí donde dice City Center sí 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 yo te estoy siguiendo y vamos a ir a la empresa de Westport ahí vamos a ir a dejar ah mira de este lado hay unos carritos de es que viene un este de golpe ah sí me esperó el bombero sí sí se frenó sí que se le está incendiando una casa pero me esperó ok qué bueno primero primero el primero el trailer que el incendio sí no pues vas muy en medio ¿no? de la línea aunque ya te sale un coche ahí te lo vas a llevar es que estaba viendo el mapa allá ¿dónde es? y pues ya ya aquí ya lo puedo explicar oye qué padre se ve aquí este puente sí está bien bonito es un megalago megalago y del lado derecho está el campo de golf hay un campo de golf por ahí ya también me estoy yendo para en medio te estoy diciendo a ti ya voy yo también ahí vas tú también ya ves hay otra otra ah no pensé que era otro camión de bomberos se me parecía pues aquí vamos a entrar aquí nos vamos a entrar vamos centrándonos aquí a entrar aquí ven qué bonito está aquí que es la empresa de Westport Westport creo que estos cilindros nos van a utilizar para algo del agua ¿no? para citar o para no sé para qué pero yo creo que sí mira los yates qué bonitos sí luego son los que ponen para filtrar el agua para dejar esta zona limpia pues bueno lo vamos a dejar vamos a entrar por acá y los vamos a dejar de aquel lado donde está la planta ¿hay un tope aquí o qué es esto? sí es un topecito ah sí es un topecito un topecín y nos vamos a ir ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ah aquí oye aquí tienen tapados los barcos para que no se piquen y con la lluvia todo eso para que no se les bote la pintura con el sol y la lluvia uy aquí hay una carga grande bueno es como una grúa lo vas a dejar me gustó a un lado mío vamos a dejar a un lado mío donde está este el barquito a un ladito es que ya no sé está la lancha a un lado aquí estoy a un lado aquí estoy ah ya ya te vi nada más que tú lo vas a poner del otro lado del lado derecho por favor por favor y gracias sí déjame sentarlo ah pero pero este no entro ahí porque está el barco no 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 del otro lado ¿dónde está el poste? ajá ¿dónde está el poste? es que está el poste no entro bien yo creo lo dejo acá ok es que está ese barco ahí en bueno es como un que es un barquito ¿cómo se llama? ¿yate? no va ya te es más grande no no es más grande es una balsa es una lancha es una balsa es una lancha de motor de motore ahí está pues ahora sí vámonos para atrás oye ya tenemos por ahí pendiente una carrerita ¿te acuerdas? sí pero lo íbamos a hacer en Twitch ya no pudimos ya no pudimos hacerlo en Twitch porque en Twitch había una opción en donde podíamos poner la ¿cómo se llama? mandar un link en donde se ven las dos cámaras tanto la de Alfonso como la mía entonces ahí podrían ver lo que es la ¿cómo se llama? la carrera e ir viendo por dónde vamos y todo entonces vamos a verlo vamos a organizarlo vamos a organizarlo bien lo que podemos hacer lo que podemos hacer es que tú grabes con el OBS y yo grabo lo mío y luego lo juntamos ya lo juntamos todo eso lo podría hacer pues sí podría ser sí 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 me parece buena idea pues vamos a organizarlo pues bueno aquí vamos a dejar entonces esta carga aquí la vamos a dejar y nos vamos allá donde están los los este los barquitos ¿no? ahí en la entrada ¿cómo ves? ¿te late? ¿te late chocolate? yo te sigo tengo el freno por eso no jalaba o sea si le quito el freno pues claro que jala ¿verdad? es obvio yo traigo ahí el nombre de de una empresa que se llama Garrison Garrison si quieres aquí la dejamos aquí y los ponemos así para que vean los trockers que ven ahí las lanchitas y todo ay no más que no no nos vayamos a ir ahí hay aquí ahí la voy a dejar ¿a poco no hay barra de muro? no no hay muro ahí sí te vas una barra de contención te vas y si me voy ¿qué pasa? si me ahogo hoy se me apagó qué bueno eh se me apagó cuando sí se me apagó exactamente te recuerdo que es un trailer eso es un tractocamión perdón es un tractocamión no una lancha quería ver si también servía de lancha a lo mejor si floto con los dos tanques que trajo ándale sí sobre todo llenos te vas hasta abajo que bueno esta zona no creo que esté tan onda porque este es así como bahía como un río ¿no? pues más o menos como un lago es como un lago un lago un lago sí porque realmente no son tan este la parte de abajo de estas lanchas no son tan tan ondas entonces pues realmente no es tan profundo pero bueno hasta aquí el video muchísimas gracias gracias por por todos los que se han suscrito al canal la verdad es que nos da mucho gusto y seguimos trayendo los mejores mods para todos ustedes si tienen algún mod que no que hayan encontrado ustedes avísenos nos pueden mandar ya sea por este por facebook ya sea por instagram ya sea por el mismo youtube por este canal aquí abajo en la descripción nos pueden dejar sus mensajes para que nosotros traigamos algún nuevo mod que hayan ustedes encontrado una zona donde quieran que vayamos por ahí tenemos una pendiente de un de un este suscriptor que nos nos comentó que estamos ya organizándolo y pues bueno muchísimas gracias nuevamente gracias alfonso por acompañar estos estos pequeños convoys para ir conociendo estos mods e ir conociendo las zonas pues si estaba viendo ahorita las loderas del camión también tienen varios cambios la parte de atrás del camión las este las las placas también las pueden cambiar dependiendo de la zona en donde ustedes tengan su su garage y no pues viene muy completo la verdad recomendable y se maneja muy bien se maneja muy bien el camioncito no tuvimos problemas de que se sintiera que se quisiera voltear o no o se sintiera que va muy lento la verdad se maneja muy muy bien el camión si la verdad está muy completísimo y pues bueno esperemos que les guste trokers úsenlo descarguenlo ármenlo y si si tienen alguna alguna configuración que le hayan puesto pues nos lo pueden compartir lo pueden poner igual en en instagram nos nos lo comparten y este y ahí para que lo lo vayamos viendo igual y lo lo subimos en en las en nuestras en nuestras plataformas con sus nombres y pues bueno es como parte de de esta comunidad que queremos formar que es mexican troque pues muchísimas gracias nos vemos en el próximo video muchas gracias alfonso si de nada nos vemos nos vemos hasta luego hasta luego ya 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 vamos a rentar una lanchita si lo que te iba a decir una lanchita mira esta chiquita que está aquí está re bien para los dos ándale esa de costar como 50 pesos la hora nada más que nada más que no trae motor esta esta se dan unos remos trae remos nada más trae su su este su cabinita para que no te mojes ándale que no te mojes no te mojes no te mojes no te mojes que no te mojes no te mojes